Muy buenos días familia hermosa, espero que se encuentren súper bien. Yo me presento, yo soy Yamirei y este canal es Yamirei Vlogs. Familia, otro día es más aquí en San Juan de los Lagos. Hoy nos vamos a Tonalá, vamos a ver qué tal mi gente, porque la verdad es que no conozco, pero dicen que hay muchas cositas bonitas que venden, sobre todo muchas cosas para la casa. Miren, aquí a mis espaldas estamos en lo que es el balconcito de la habitación. Miren, les muestro por acá, vean. Y está haciendo algo de fríecito. Hasta allá, en el fondo, a mano izquierda, está la iglesia familiar. Así que vámonos, ay, se oscureció, se oscureció. Bueno, vámonos, porque son como dos horas y pico de camino. Y así que tenemos mucho que andar. Así que, mis amores, bienvenidos a este canal y nos seguimos viendo, familia hermosa. Miren, familia, qué bonita vista tenemos acá, acá nos bajamos a hacer pipí, por allá de aquel lado, esos son los baños. Y aquí está la gasolinera. Miren, y pasamos a hacer pipí. Miren, qué bonita vista se ve aquí. Miren, miren, qué bonita se ve. Se ve que aquí no ha llovido porque está todo bien seco. Vean, todo está bien seco. Pero hasta allá se ve muy bonita las montañas, miren, hasta allá. Y no hace frío. Hay un airecito tan sabroso. Bien rico. Miren, nosotros vamos por esa carretera. Hasta allá, derecho. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para enseñarles... Pero bueno, mis amores, deseándole por aquí lo mejor del mundo. Las quiero y los quiero mucho. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video ya en casita familia. Los quiero. Bye. Y si les gusta el video y te regalenme un like, mis amores bellos. Bye.